El torneo ITF-Ciutat de la Baiduizó encara su recta final. Están decididas las semifinales del cuadro individual y el dobles ya tiene ganador. Las instalaciones del Club Tenis Uxó han acogido este viernes una final intensa y emocionante. La dupla compuesta por el ruso Iván Gacor y el español Carlos Caverner se ha impuesto a la pareja formada por el español Javier Barranco y el italiano Raúl Brancaccio. Era la primera vez que jugábamos juntos. Durante toda la semana hemos jugado buen tenis, hemos sacado bien, hemos restado bien. Él le ha voleado mejor que yo, que era lo normal dentro de la pareja. He empezado a jugar este año en julio y no he ganado ningún torneo de dobles y es el primero que gano y estoy contento de hacerlo con Carlos. También muy bueno el club para jugar, las condiciones están muy buenas. El título de dobles tuvo que decidirse en el Super Tiebreak. Ha sido bastante sufrido, pero al final creo que en el Super Tiebreak hemos jugado nuestro juego y hemos llegado la victoria. Taverner Vileya y Ojeda Gacor son los duelos de semis del sábado, con la vista puesta en la gran final del domingo por la mañana con entrada gratuita. Ven al club de tenis. Las estrellas del futuro te esperan. Ven al club 1 de astmoda. Ven al club 2 de nosotros. Ven al club 1 de yes Gracias.